Castilla presente, secretario. Muy bien, honorable concejal Guido Andrés. Bochornosa e indignante fue la reciente sesión al Consejo de Valladupar luego de que en un aparente estado de embriaguez, el concejal Guido Andrés Castilla se fuera a una fuerte discusión, subida de tono, con el concejal Jorge Luis Arzuada. Entonces, adelante, honorable concejal Guido Castilla. Secretario y presidente, gracias por el uso de la palabra. Hombre, bueno, cumpliendo con nuestro reglamento interno, pues nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las normas, de las leyes que rigen el Consejo Municipal de Valladupar y hoy se cumplen los tres días. Creo que la colectividad del Partido Conservador envió la postura de declararse en oposición frente al gobierno municipal de Valladupar. Fundamental autónomo a oposición. Pero mi pregunta es, presidente, yo todavía no entiendo. Si la única bancada en oposición es el Partido Verde. ¿Tiene que aceptar o no tiene que aceptar? Si la única bancada en oposición es el Partido Verde, entonces aquí no hay que hacer elección. Por derecho propio, yo podré... Señor presidente, el concejal no puede hablar más nada. Tiene que... Presidente, moción de orden. Concejales, conceales, conceales, concejal Castilla, concejal Arzuaga, concejal Castilla y concejal Arzuaga, por favor, respeten. Sí, eso mismo respete. Concejal Castilla, concejal Castilla, hágame el favor. Concejal Arzuaga, yo le pregunté si usted aceptaba la postulación que le hace el concejal Luis Fernando Quintero Calderón del Partido Cambio Radical a ocupar la primera vicepresidencia de la mesa directiva del Consejo de Valladupar para la vigencia 2023. Sí, presidente, pero le instinto. Usted no ha hablado. No, ya era rechazado, presidente, siga. Si el Partido Conservador está declarado en oposición, porque si yo digo partido en oposición de orden, entonces tendré yo que hacer un oposición de esa oposición. Concejal Castilla, concejal Castilla, no incumple el reglamento en tanto que estén respetando a uno de los compañeros. Concejales Castilla y Arzuaga, concejales Castilla y Arzuaga, por favor, presidente. Oye, presidente, pero si ya aceptaron la postulación. Un momento, un momento. Ya se aceptaron ambas postulaciones. Ya aceptaron ambas postulaciones, los candidatos. Y el secretario general debe llamar a votación nominal para la elección del cargo de... Ojo, que está deuda. Yo estoy haciendo... No sé, presidente, el concejal Arzuaga debe decir que acepta o no acepta y ya. Usted diga, acepta o no acepta. Yo lo invito, concejal Arzuaga, a que exija a usted como presidente que ponga orden en la sesión, porque el señor Guido está de manera aleosa y respetando el uso de mis... Presidente, moción de orden, por favor, ya. Pero el que tiene que guardar silencio es el compañero Guido. Yo estoy interviniendo, presidente. Hombre, concejal Arzuaga, el día se acepta o no acepta. Y en barrio... Concejal Arzuaga, pregúnteme el uso de la palabra. Que tenga que hablar ya, concejal Arzuaga, en barrio. Ahora no. Ahora usted tiene que... Repéteme el uso de la palabra. No puede ser en barrio, porque el presidente tiene que dejar claro si hay otra bancada de la elección, porque si no hay la única bancada, el partido de la vianza verde. Usted es el que tiene el derecho aquí en el consejo, ya. Usted le está preguntando... Ustedes, déjeme intervenir, concejal Guido. No interrumpe el uso de mis palabras. No me respete. No viole reglamento interno del consejo. Si acepta o no acepta y ya. Más nada. Concejal Arzuaga, concejal Castilla. Presidente, le pido el favor que le pida al señor Guido que respete el uso de la palabra. Usted, usted, en barrio, pues, asuma la... Intervenga, intervenga, concejal Arzuaga. Concejal Castilla, concejal Arzuaga. Ahora, respeten ya la sesión. Respeten la sesión, concejal Castilla. Emoción de orden, por favor. Concejal Castilla. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Sus Estamosss Besos ... ... ... Gracias por ver el video.